Buenos días, mi nombre es Sonia Cerricolea y estamos aquí para hablarles del programa de comidas gratis para el verano. Este programa es gratis para niños de 1 a 18 años de edad y tenemos 21 lugares disponibles que son escolares, 15 que son de ciudades y 11 que son sitios movibles que son autobuses donde se van a servir comidas gratis para niños de 1 a 18 años de edad. Ofrecemos comidas calientes pero también ofrecemos comidas nutritivas y también ofrecemos diferentes frutas que son nutritivas también para niños. Niños de 1 a 18 años pueden participar, no importa si su niño va a esta escuela o va a otra, cualquier niño puede ir a cualquiera de estos sitios. Es gratis para cualquier niño. Cada niño que participe en este programa no necesita traer ningún documento ni nada, tampoco tiene que identificarse, nada más necesita presentarse a cualquier de estos sitios. y cualquier niño puede comer gratis. Este programa estará disponible empezando junio 8 hasta agosto 21 y se servirán las comidas de lunes a viernes. El único día que estará cerrado será julio 3 por motivos festivos. Si necesita más información sobre este programa puede ir a la página de Waco ISD y ahí encontrará una página para más información. Pero también puede llamar a la oficina de Child Nutrition Services y ellos le contestarán cualquier pregunta. Gracias. 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 Gracias.